Buenas tardes nuevamente desde Cali Colombia para ofrecerle un nuevo video en esta ocasión vamos a hacer los soportes para estas pistolas para la pistola de silicona pequeña la silicona grande la grande listo para no dejar las tiraditas porque esto lo que ocurre cuando lo dejamos mire que coge mucho mugre y además dejan el reguero de silicona por todo lado pero amiguitos solamente de tres recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta pues yo les ofrezco los vídeos pero yo les pido a ustedes 3 recomendaciones la primera que se suscriban al canal la segunda que le den me gusta y la tercera que lo compartan porque suscribirse porque pues es un es un agrado para mí ver que que el canal ha ido creciendo mucho y de verdad que les agradezco mucho porque hay mucha mucha gente suscrita pero entre más más crezca mejor vamos a ir mejorando de hecho ustedes ven que los vídeos han mejorado bastante día a día van van mejorando la calidad del vídeo por ustedes mismos porque ustedes me dan las recomendaciones ustedes me han mandado lo por lo menos lo de la música pues ya ya le merme bastante que eso afectó los primeros vídeos la calidad siempre se ha ido mejorando pero gracias a los comentarios de ustedes entonces por eso porque se ha suscrito y me ha mandado comentarios el darle me gusta pues eso es una licencia para nosotros los que hacemos los vídeos y compartirlo porque muchos de sus familiares muchos de sus amigos quisieran realizar proyectos de sencillos pero muy 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 buenos para tenerlos en nuestro taller en nuestra casa entonces amiguito las tres cositas sin preámbulo vamos a trabajar bueno antes de todo vamos a ver de cuánto le vamos a dejar pues un dibujito para hacerla bien bonita para hacerla bien bonita entonces decimos que dejamos 4 a un lado y 2 al otro y 2 centímetros al otro lado bueno 4 y 2 centímetros 4 y 2 centímetros ahí le tomamos nuestra línea para tener la referencia completa bueno le tomamos el centro a estas dos que acabamos de cortar de marcar perdón le tomamos el centro dice que queda midiendo 14 centímetros le tomamos el centro a 7 le tomamos el centro a 7 centímetros bueno bueno ya teniendo esas vamos a hacer una curva aquí para que nos quede bonita le marcamos 3 centímetros 3 centímetros acá la lo dimos en 3 3, 3, 3, 6, 9 lo dimos en 3 centímetros 3 centímetros y ahí le hacemos el ahí le hacemos el la curvatura bueno ahí tenemos lo marcamos de dónde a dónde nos da lo pasamos al otro lado para para tener la referencia pues yo sé que aquí donde está la raya donde está la marca aquí donde está la marca nos da listo es el medio círculo ahora qué pasa no hemos realizado todavía nuestros los nuestros los entonces podemos entonces tenemos otra tabla pasamos una línea referente en cualquier lado no tiene que ser no tiene que ser precisa esta no sino que tomamos una línea referente para ponerla aquí como guía con la otra línea del centro listo esto es para hacer el medio círculo con el con el compás entonces ponemos el punto en la línea y el la punta del lápiz en el centro donde marcamos los 3 centímetros y empezamos a probar dónde nos da lo vamos extendiendo hasta donde nos den como buscando el referente que nos junte las 3 líneas este este y este lo que hacemos es marcarla y tenemos la primera en medio de circunferencia lo mismo hacemos en el otro lado lo hacemos en el otro lado como ya tenemos la distancia entonces no hacemos sino marcarle a los 3 centímetros y nos cercioramos de que nos dé ahí pasa precisamente entonces ya tenemos dónde vamos a cortar dónde le vamos a hacer los cortes bueno estos círculos esto lo llevamos ahorita al a la sierra y venimos a continuar bueno esta línea solamente es de referencia estas las podemos borrar para no equivocarnos en la sierra nada bueno no porque solamente le vamos a hacer los medios círculos no entonces estas solamente eran referentes ya está ya está cortadita aquí le hice un poquito de lija en la máquina después con el arcado se le corrigen los defectos bueno entonces tenemos como tenemos esas tablitas del mismo ancho de nueve centímetros de nueve centímetros nos sobraron estos pedazos de nueve centímetros entonces que hacemos necesitamos hacerle el soporte este lado el más cortico nos va a quedar atrás para poder que nos quede el chorreador de la silicona en este lado más amplio bueno entonces le tomamos de aquí a altura le vamos a dejar el el descanso no muy bajito ni muy alto para que no nos desvoltee entonces yo digo que a unos 5 centímetros y medio para que nos quede así más o menos 5 centímetros y medio nos quedaría así esta es la pequeña la pisola pequeña 5 centímetros y medio entonces que vamos a hacer para tomar los para tomarle la altura de ésta son 5 centímetros y medio 5 centímetros y medio las curvas vamos a hacerse las iguales a esta para que nos quede algo simétrico con este mismo molde ya entonces le tomamos desde el borde desde el borde y le hacemos una marca le hacemos las curvas iguales esta es la que vamos a cortar a desechar entonces vamos a hacerle el boquete de la pistola para que entre a lo mismo que le hicimos en el corte acá a los 3 centímetros 3 acá y 3 acá listo vamos a ver si nos da 3 y 3 3 aquí 3 aquí 6 aquí como ya va a descansar aquí le hacemos una media curva para que se vea bonita para que se vea bonita entonces le hacemos una media curva para que se vea bonito este es el que va a sobrar este es el que va a sobrar este es el que va a sobrar bueno amiguitos ya le hice los cortes que habíamos dicho este le aumenté un poquito porque este no había acabado de 3 centímetros se lo hice de 4 centímetros aquí para que traiga la pistola porque no entraba con los 3 centímetros nomás entonces se lo hice más hinchito fue lo único que cambió aquí pero así nos va a quedar muy cuadrado esto vamos a hacerle vamos a cortar estas puntas pero no 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 derecho sino que vamos a hacerle vamos a hacerle con los curvígrafos vamos a hacerle un vaciadito aquí una cubita una curvita para que nos quede como siempre elegante lo que vamos a hacer le borramos las líneas que tenga y le marcamos la línea que estamos utilizando ahorita para marcárselo acá y nos quede del mismo la misma referencia listo te vamos a cortar esta puntica y nos queda el momento ahí bueno amigos entonces aquí ya le hicimos el cortecito ya quedamos bonito entonces más bonito aquí más bonito entonces le evitamos los cortes rectos bueno listo ya teniendo estos dos le vamos a instalar este aquí pero antes vemos donde nos va a quedar la pistola donde va a descansar ella donde va a descansar y le marcamos donde vamos a colocar el recibidor de la silicona porque esto siempre queda chorreando cuando se conecta te vamos a colocar el recibidor como éste dijimos que tenía nueve centímetros le marcamos la mitad nueve centímetros a los cuatro y medio cuatro y medio listo a los cuatro y medio esta si miramos donde posiblemente va a caer la gota de silicona y le marcamos listo entonces antes de instalarle vamos a hacer un huequito a esto para colocar vamos a colocarle un taponcito de estos que se pueda sacar para limpiar entonces lo instalamos ahí bueno vamos a hacerle vamos a hacerle el huequito y seguimos bueno amiguitos ya le abrimos el el hueco esta la hicimos con una bloquita de 30 de 30 milímetros de 3 centímetros porque tiene ya les había dicho que esto es de un de un tarjeto de estos de un galón no la conseguí de otro color porque es la única que tengo pero así me gustaría de otro colorcito pues para aquí listo entonces la apretamos ahí y nos queda de esta forma sigue llena cuando hay no limpiarla eso no la de silicona igual no se pega solamente es para no hacer reguelos y luego de eso le hacemos yo ya le había hecho previo los huequitos para asegurarla la basecita bueno estos hay que dejarlos al ras para que no molesten quedan bien avellanaditos bueno esta es la en este punto bueno amigos entonces ahí vemos como cuando la pistola de silicona está está sin uso que no estamos utilizando ella continúa caliente porque no podemos estarla pagando entonces cada derecho al depósito si mira aquí lo que lo que va cayendo entonces no nos hace reguero por ninguna parte y nada esto se despega cuando se seca o se saca el depósito y listo es muy limpio entonces como siempre les digo a ustedes bueno si está caliente esto no lo podemos tocar ahorita porque está caliente entonces como siempre digo ustedes ya el acabado va cada uno le hace el acabado que quiera yo a este le voy a echar solamente sellador y lo echar a echar laca transparente para que quede para que quede bien este esta es la pistola que yo uso en mi taller ahora como les comentaba vamos a hacer el el soporte para la pistola grande esta es la que mi esposa trabaja esta es la que tiene en el taller de ella que ya la estoy invitando para que para que haga un vídeo conmigo para que le comparta con sus esposas para que ellas también hagan haga alguna actividad con nosotros entonces nada ya le estoy invitando y sino que es que ella sí está bien 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 ocupada pero ya la estoy convenciendo para que se meta el canal con nosotros bueno vamos a hacer el soporte de estos amiguitos bueno amiguitos entonces vamos a hacer la de la pistola grande esta tiene 27 por 11 27 por 11 vamos a marcarle vamos a hacer una similar similar a este pero entonces aquí le vamos a marcar 5 y acá arriba le marcamos el doble 10 centímetros entonces 5 centímetros aquí y 10 centímetros acá 10 centímetros bueno como siempre hacemos las rayas que son referentes no acuerden que estas rayas un poco las todas no las utilizamos y no solamente el referente del del de los centímetros ya tenemos marcados 5 y 10 centímetros ahora a este que tenemos aquí vamos a caer en la mitad este nos queda de 12 centímetros le marcamos 6 centímetros 6 centímetros 6 centímetros al centro este es otro referente que tenemos ya tenemos 5 5 pero en todo estos le tomamos la mitad que este ahora vamos a tomar la mitad a esta tabla completa o sea la que va a ser esta tiene 11 centímetros 3 centímetros tenemos con 5 y medio y 5 y medio por acá vamos a hacerle con el trazo no tenemos una regla larga pero tenemos un pedazo de aluminio para hacerlo este es otro referente amiguitos bueno no miren mucho la regla que no me gusta ya tenemos el centro de este ya este de acá no lo utilizo todavía ni este solo voy a utilizar este para que? para hacerle el quiebrecito aquí falta otra medida de cuanto nos va a quedar el círculo de donde a donde va a venir entonces decimos que este tiene 11 pero yo no la quiero dejar tan profunda voy a dejarla a 3 centímetros 3 centímetros aquí 3 centímetros para que no nos va a quedar tan delgadita porque la la pequeña nos quedó un poquito más delgadita bueno entonces en total esta tiene 11 le tomamos 3 centímetros de aquí a aquí y 3 centímetros de aquí a aquí bueno que es por donde vamos a hacer el medio círculo ahora si vamonos con los los víveres esta marquita fue muy importante para que nos queden precisos los trazos que le hacemos pero hay que estarla borrando lo importante es que si utilizamos los trazos bueno entonces quiero hacer esta aquí busco los 3 centímetros aquí que tengo marcados y la línea que había marcado primero acá bueno ahí la tengo la marco ahí y le digo de a donde a donde la marqué esta la paso al lado de acá estas marcas para el referente como la marqué aquí la volteo como tengo las marcas ahí entonces no coloco sino las marcas donde van donde están y lo trazo y tenemos marcadito ya el medio círculo que necesitamos bueno ahora que no tenemos todavía el cruce que no lo hemos hecho esto vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar una línea referente en cualquier lado aquí y la ponemos a la línea del centro cogemos nuestra herramienta la ponemos a los 3 centímetros de esta a los 3 centímetros al principio de cada uno y vamos probando a donde nos va a quedar bien queda muy larga entonces le quitamos un poquito un poquito más ahí nos da preciso no nos da igual a la línea que hicimos con el cordígrafo porque el curvígrafo pues acordémonos que no tiene que el curvígrafo no tiene una línea recta sino que siempre va en curva pero en esta nos va a dar la circunferencia la continuación de la circunferencia ya entonces la volteamos lo más preciso de la circunferencia entonces ponemos la la rayita que trazamos en esta y trazamos el medio círculo vamos a cortar entonces que vamos a hacer nos ha dado a los 3 centímetros y a los bordes que marcamos a los 5 centímetros y a los 10 centímetros ahora esto es lo que vamos a cortar listo? vamos a cortarlo amiguitos entonces vamos para la sierra una vez que hemos cortado ya los bordecitos a esto ahora le hago los acabados pues ya para la lijadora bueno lo que quiero es armarla ya tenemos este sistema ahora vamos a ver a qué altura nos va a quedar nuestra pistola ya nos va a quedar en esa forma muy atrás mire que el lado más cortico para atrás los 5 centímetros los 10 centímetros para poder hacer nuestro nuestro recibidor de desperdicio de silicona entonces aquel a dónde lo voy a dejar esta colita puede quedar aquí a los 5 centímetros a la raya más o menos y le tomó la altura no muy alta no muy parada pero tampoco muy agachada pero yo creo que ya me puede quedar a unos ahí está bien a 6 a 6 centímetros que me quedé así a 6 centímetros a 6 centímetros bueno entonces a 6 centímetros aquí tengo este taquito otra tabla que tenemos que tenemos que de 9 por 10 9 por 10 9 por 10 entonces como necesito que me quede de 6 centímetros de alto voy a ver de a dónde a dónde me va a quedar para que me quede dentro de las líneas voy a tomarle primero que todo el centro a esta 10 centímetros haría 5 vemos que esta es de 9 por 10 que lo usamos en centro 5 centímetros digamos que a 6 centímetros nos va a quedar de alto 6 centímetros demarcamos los 6 centímetros para poder hacer el medio círculo que hicimos en la otra vez 6 centímetros tenemos un centro ahora sí vamos a con este mismo corte lo ponemos a los 6 centímetros donde nos va a dar ahí tenemos se hace la marca me queda 2 y medio 2 y medio 2 y medio 2 y medio esta es bueno nada ahora ya tenemos el centro y sabemos dónde están los 6 centímetros hasta donde necesitamos bajarla a la pistola ella nos va a descansar a los 6 centímetros a los a los desde los 6 centímetros aquí entonces vamos a hacerle esta nos mide 3 centímetros y medio vamos a la de 4 centímetros más menos de 4 centímetros vamos a la de 4 centímetros aquí ya tenemos las marcas bueno nada amigos entonces las bajamos ahí vamos a la de 4 centímetros que ya tenemos esto Ahora le voy a hacer un medio círculo aquí, como a la pequeña Y se lo voy a hacer precisamente con una tapita Me gusta esta tapa Acordémonos que acá a esta también le vamos a hacer Un vaciadito Un vaciadito que ya se lo teníamos de la otra pero quiero quitar estas marcas Porque esta un poquito más grande Este para hacer un solo trabajo en la sierra le hacemos de una vez le quitamos esta Aquí hacemos la marca como siempre hacemos la marca y se la pasamos a otro lado Y si estamos así la pasamos acá Y le hacemos estos cortes amigos Esto va a quedar así Bueno entonces nos vamos para la sierra Entonces ya hicimos el cortecito Queda igual a la pequeña Si no que varían son las medidas Varían las medidas pero los mismos cortes El mismo principio de todo Ahora lo que falta es colocarlo aquí Colocarlo Como lo colocamos Pues igual Le tomamos el centro Le tomamos la distancia esta donde nos va a quedar Queda buena Entonces Le hacemos el juego para nuestro depósito Bueno Allí Vamos a hacerlo Bueno Bueno amiguitos Estoy siempre utilizando la herramienta que tenemos Que hemos hecho en nuestro taller El Variador de velocidad de nuestro taladro Bueno amiguitos Entonces ya le colocamos nuestro soporte Falta pues el acabado como siempre les he comentado Y le colocamos la tapa de un galón La colocamos para que caiga en nuestra silicona Bueno La colocamos aquí Y Queda preciso para que caiga el desperdicio y silicona Ahora Esta es la forma sencilla de hacer O bueno la forma sencilla No porque es que queda muy muy hermosa Ahora pues que Que ya la terminemos Bueno Que ya le hagamos el acabado Pero Si tenemos router Si tenemos router Y le hacemos El acabado con un router Para que quede pues Con un toque de elegancia Lo cual A mi me gusta así Como esta Pero Como le digo No necesariamente tenemos que meter router Si lo tenemos Si lo tenemos lo hacemos Entonces Voy a meter la router Para Que nos de este toque aquí En los filitos Bueno Y Esta pues No se voy a decir Si me decido la router Pero esta si quiero meter la router Bueno Bueno amiguitos Entonces Como vemos Ya tenemos Ya hemos terminado pues Los Los soportes De la De la pistola de silicona Como yo les había comentado Esto lo podemos dejar Sin este reborde O le hacemos el reborde Si todo en el router Que ya se lo hice Para No se para el otro toquecito Bueno Entonces Aquí Vemos Como la silicona Está cayendo Y cae Preciso Dentro De la tapita No se si alcanzamos A verlo allí Ahí Ahí vemos Un poquito de silicona Que va cayendo Cae dentro del recipiente O sea que No nos va a generar Ningún reguero Bueno Bueno amiguitos Entonces Tenemos Tenemos El proyecto Este es Una oferta No Dos en uno Dos en uno Para pistola pequeña Para pistola grande Entonces Estas cositas Se pueden sacar Para limpiarlas Y si Creo que la silicona Cuando se seca Ella sale Sale normal Entonces Para no dejarlas Tiraditas Las pistolas Estas tengo que limpiarlas Para que quede bien bonita Otra vez Entonces tenemos Los nuevos proyectos Amiguitos Como siempre Es un agrado Para mí estar Compartir con ustedes Estos videos Y nada Adelante Dele me gusta Suscríbanse al canal Y comparta Lo que Es muy bueno Que el canal Le haya crecido tanto Y vamos a hacerlo crecer más Gracias a ustedes Gracias a todos los aportes Desde Cali, Colombia Un amigo Con mucho agrado Gracias a todos Y nos vemos Y nos vemos